Hola, sean bienvenidos, esto es Pasajes Misteriosos Y en el misterio de esta ocasión Pues va a ser un misterio triste de cierta manera Porque les va a hablar acerca de una desaparición De un artista callejero muy popular en Monterrey Pero bueno, no me rollo más, y esto es Pasajes Misteriosos, la desaparición del vaquero galáctico. Entre los años de 2008 y 2009, los habitantes de Monterrey, más en concreto aquellos que circulaban por la calle de Morelos, se movían día con día excepto él, una estatua viviente de color plateado que vino de las estrellas, siendo conocido como el vaquero galáctico. Pronto, dicho vaquero sería famoso ganándose algunas monedas de las personas que admiraban su trabajo. No obstante, el 19 de enero del 2009, el vaquero galáctico sería arrestado, dado que según los oficiales, él no contaba con un permiso para realizar su oficio de estatua viviente. Tras pagar su fianza y recuperar su libertad, el vaquero galáctico tramitó un permiso para poder trabajar en vía pública, el cual se le sería otorgado el 21 de enero del 2009. Si bien a partir de esto se pudo ver de nuevo al vaquero galáctico realizar su show en vía pública, el 25 de febrero del 2009, el hombre plateado fue detenido por varios uniformados cuando éste salía de su domicilio ubicado en la colonia Deportivo Vispado. Según los testigos, la detención fue realizada por los oficiales que tripulaban las unidades 534, 538 y 540 de la Policía de Seguridad Pública del Estado, y a partir de ese momento, el vaquero galáctico no volvería a ser visto. Tiempo después se llegaría a conocer que el día en el que el vaquero galáctico fue detenido, también fueron llevados con él dos amigos suyos, quienes respondían a los nombres de Gustavo Castañeda Fuentes, de 27 años, y el exjudicial Andrés Bárquez Sánchez, de 54 años. Para el 3 de marzo del 2009, el padre del vaquero galáctico, cuyo nombre real era Melchor Flores Hernández, de 26 años, denunciaría la desaparición de su hijo, comentando que éste arribó a Monterrey para trabajar como artista, además de tener un acuerdo con una televisora local. Tras el ya mencionado reporte de esa aparición, el padre del vaquero galáctico comenzó un duro camino en busca de su hijo. Cabe destacar que tras varios días de búsqueda, la policía le tomó una muestra de sangre al padre del vaquero galáctico, el cual lloraría durante el proceso, ya que entendía que la policía daba por merto a su hijo. No obstante, él no se daría por vencido, continuando con la búsqueda de su hijo con el pollo de amigos y familiares. Finalmente, algo de información con respecto al paradero del vaquero galáctico saldría a la luz, ya que en el mes de julio del 2010, el ex uniformado Dante Damián Ramírez fue presentado en la agencia estatal de investigaciones, donde confesó haber participado en el secuestro y desaparición del vaquero galáctico junto a dos personas más. El detenido relató que el 25 de febrero del 2009, por orden de su jefe, Sergio de Jesús Herero Morales, detuvo al vaquero galáctico junto a dos de sus acompañantes, los cuales serían entregados a su superior y llevados en la patrulla número 540. A la par de esto, Dante Damián Ramírez también delató a su compañero apodado a La Chabela, quien al ser detenido aceptó su participación en el secuestro, delatando a otro cómplice apodado como El Sapo. Tras las declaraciones de los detenidos, se confirmó que varios elementos de la policía estatal entregaron a los tres secuestrados a un grupo criminal que tenía su herida en un taller mecánico ubicado en la colonia moderna. Ahí, el vaquero galáctico y sus dos amigos fueron torturados para después ser desaparecidos por órdenes de un sujeto apodado como El Tono, quien en ese momento era líder del grupo criminal. Tras las confesiones, Dante Damián Ramírez fue sentenciado a 30 años por secuestro. No obstante, para los otros dos cómplices, su sentencia sería menor. Cabe destacar que desde el comienzo de esta misteriosa desaparición, el padre del vaquero galáctico siempre culpó de la desaparición de su hijo al gobierno de Monterrey de en ese entonces. Y bueno, esto fue Pasajes Misteriosos. Como les decía, pues es un misterio triste porque hablamos de la desaparición de una persona, de una persona que pues con su arte se ganaba la vida en las calles. Y es tal vez importante y a la vez triste comentar que este tipo de desapariciones son muy recurrentes en México, desde las miles de mujeres desaparecidas a nivel nacional hasta las desapariciones en masa como fueron los estudiantes de Ayotzinapa. No sé qué más decirles. Esto es, como les comentaba, es bastante triste, pero lo bueno es que la memoria del vaquero galáctico sigue vivo. Si no mal recuerdo, se han hecho obras hablando de su vida y de su arte. Y también es importante comentar que él fue uno de los precursores de este arte de las estatuas vivientes, que tal vez hoy en nuestros centros de nuestras ciudades podemos ver al menos uno o dos de ellas. Y bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Recuerden dejarle like y compartirlo con quien más confianza le tengan. Adiós. Gracias. 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 Gracias.